¿Cómo están mis amigas y amigos de The Lion? Aquí estamos nuevamente con esta segunda y última nota del día lunes para arrancar la semana vamos a hablar en minutos con Eduardo Asinelli de Sostenidos por Bemoles, esta banda argentina bueno, vamos a poder conocer un poco de lo que hacen antes que nada, mi nombre es Juan, esto es The Lion TV, aquellos que quieran sumarse a esta iniciativa, a esta página bienvenido sea, así podemos llegar a más artistas y también aquellos que quieren que le hagamos alguna nota por privado me pasan, perdón, aquellos que quieren que le haga una nota, me pasan por privado un mensaje y bueno si está a nuestro alcance trataremos de hacerla. Susana, saludos bueno, ahí está Eduardo gracias por estar Susana, ahí le mandamos la solicitud a Eduardo Asinelli a ver si podemos conectarnos buenas noches Eduardo hola, ¿cómo estás? Mucho gusto mucho gusto, ¿todo bien? barbo, perfecto, perfecto genial, genial bueno, muchas gracias por la predisposición por dejarnos compartir un poco de lo que ustedes hacen y conocerlos un poco, ¿verdad? mira, el agradecido soy yo en nombre de la banda de Sostenidos por Bemoles por la posibilidad que me das vos de poder comunicarnos con toda tu gente, con todos los hermanos uruguayos y toda la gente que nos sigue bien, buenísimo bueno, vamos a arrancar ¿de dónde es la banda? ¿de qué parte de Argentina? mira, somos de la provincia de Buenos Aires de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires del partido de 3 de febrero hay un pueblito que se llama Caseros y ahí somos todos bien ahí, bien ahí bueno, contame un poco ¿cómo arranca la banda? ¿cómo se forma? mira, la banda, los comienzos de la banda son una oferta que me hacen a mí yo soy músico sesionista hace mucho tiempo viste, vengo trabajando hace mucho tiempo en el ámbito musical y me llegó una oferta de hacer un trabajo solista de una productora de España querían un músico que tuviese la cabeza de una banda de rock and roll exclusivamente que tocara la guitarra, que cantara hiciera algunos solos de rock y de blues yo por supuesto digamos, en ese momento no me sentía preparado para estar al frente de semejante empresa que me pidieron, le dije que no y yo me insistieron, me insistieron, me insistieron me dieron un montón de razones por las cuales yo tenía que aceptar eso y claro y yo le decía a todos que no porque no tenía ni músicos, no tenía canciones para armar una producción, no tenía nada nada claro, claro no tenía nada ellos me decían, bueno, como vos sos compositor yo sé que vos podés sacar canciones yo a cualquier historia que les ponía yo por delante les decía, bueno, pero mirá que no tengo canciones pero vos componés canciones vos las sacás enseguida bueno, pero mirá que no tengo músicos bueno, tenés tantas conexiones o sea, una cosa así no había no había posibilidad de que le dijera que no los tipos me decían que sí bueno y así fue que, bueno, acepté y con ellos me daban un tiempo me decían tres meses, cuatro meses seis meses como para que más o menos mostrara algo de lo que tenía imagínate vos estar en cero claro, claro, sí completamente cero completamente no había canciones no había nada y bueno entonces ahí empezó la la búsqueda de los que hoy son mis compañeros el equipo de trabajo que los formamos con Alberto Coco en la batería Jorge Altamirón en el bajo Ariel Cohen en los teclados y yo Eduardo Chineli en la guitarra y la voz y ahí en el año 2018 empezamos a trabajar ahí va ahí empezamos a trabajar ¿cuáles son las influencias de la banda? bueno yo soy el compositor de la música y de las letras ¿viste? y yo tengo un montón un montón de influencias un montón ahí va bueno, un montón un montón un montón imagínate una carrera de más de 50 años de música un montón mira desde el candombe bien desde el candombe claro claro que sí desde el candombe pasando por por el bosa pasando por el folclore nuestro argentino pasando por el jazz pasando por el rock pasando por el hard rock pasando por el blues pasando por el heavy hay muchísimas influencias de muchísimos artistas muchísimos que he escuchado a lo largo de mi vida y bueno y han quedado nacionales e internacionales que han quedado en mi corazón y bueno y ahí es que bueno hay una toda una mixtura de cosas que de ahí aparecen las canciones bien ¿solo son las guitarras tocadas o algún otro instrumento? toco la guitarra toco el bajo toco los teclados y canto ah bien eso no, tranqui eso eso es lo que hago pero digamos en la banda voy al frente con las guitarras ¿viste? este sí y cantando y cantando solamente eso solamente eso ¿quién le puso el nombre? ¿cómo surge el nombre Sostenidos por Bemoles? bueno el nombre se lo puse yo se lo puse yo porque me gustaba yo también soy docente de música soy profe de música y me gustaba la idea de de las alteraciones musicales ¿viste? de los sostenidos y los bemoles y como que que generaban ¿viste? medio un nombre medio extraño ¿viste? y por otro lado y por otro lado la cuestión era yo pensar y decir que estábamos nosotros la gente estábamos sostenidos por nuestras locuras ¿viste? por nuestros bemoles una cosa así y ahí fue ahí fue que propuse el nombre a los muchachos de la banda y me dijeron bueno buenísimo dale vamos para adelante con eso bien ahí bien ahí eh los temas dijiste que componés ¿no? ¿cómo sos a la hora de componer sobre qué hablan los temas y qué querés qué mensaje le querés dejar a la gente ¿no? mira hay una hay una cosa que me pasa que está buenísima la pregunta porque a veces hay un montón de cuestiones que la gente cree que el compositor tiene diferentes y realmente es así hay un montón de alternativas para componer en el caso mío particular me pasa es como si fuese una cuestión física ¿viste? una cuestión física así como cuando tengo apetito voy a la cocina y como algo ¿viste? en esto pasa me ha pasado yo a veces lo cuento en algunas notas me ha pasado de estar durmiendo totalmente dormido y despertarme a cualquier hora de la madrugada yo tengo acá la guitarra cerca siempre al toque y bueno levantarme claro levantarme todo dormido agarrar la guitarra y que me salen un par de acordes anotar los acordes y escribir lo que me salga y lo dejo ahí y a la mañana cuando me levanto ¿viste? me encuentro con eso y digo wow ¿quién escribió eso? ahí va no, no por eso te digo la la seguramente ¿viste? todo todo tiene que ver con todo ¿viste? o sea eso seguramente está todo adentro mío se hace una mixtura y así como a veces me agarra a la tarde o a la noche de escribir cosas y empezar a componer o aparecen músicas y ahí es donde se hacen los puentes que hago yo para que se hagan estos temas genial ¿qué es lo que buscas en la gente ¿no? con la letra ¿qué repercusiones? ¿qué mensaje querés dejarle? claro claro ¿viste? yo como compositor cuando compongo una letra y la letra sale por acá por la puerta de mi casa digamos ya es mía pero en registro ¿viste? pues cada uno la hace a su propia vivencia ¿viste? claro ¿viste? o sea ya me lo vienen diciendo ¿viste? hay gente que me dice de diferentes lugares ¿viste? mira tal frase me hizo mucho sentido con con mi vida ¿viste? o sea y la verdad que a mí es una cosa maravillosa ¿viste? porque yo jamás pienso realmente realmente ¿cuál es el efecto que puede causar? porque la verdad que no lo sé no lo sé y eso me sorprende claro me sorprende ¿viste? el ver que determinada gente toma alguna canción ¿viste? y de repente le hace sentido eso está bueno está muy bueno eso ¿viste? está buenísimo bien Sara Pintos Edu sos un amor y después acá Patricia Mónica Patricia saludos a la radio y a la banda genios totales ahí ya van llegando mensajes gente que se va uniendo a la traducción muchísimas gracias muchísimas gracias siempre hay mensajes muy cálidos ¿viste? y eso yo lo agradezco en nombre mío y en nombre de mis compañeros ¿viste? son la gente es muy cálida muy cálida ¿viste? y justo se da vos fíjate que cosa que cosa de locos ¿viste? se da que yo tengo la posibilidad con la banda de salir a empezamos en el 18 en el 19 dimos nuestro primer show primer show sí, 19 en vivo primer show en vivo en vivo que tocamos para los amigos bien tocamos en un teatro tocamos en un teatro pero para los amigos vinieron los amigos a vernos y gente conocida que estaba ahí este fines del 19 se nos ocurre empezar a registrar lo que va a ser nuestro primer disco bien porque grabamos tres temas eso grabaron tres temas rápido tu alma y la mía y tomo riesgos exactamente grabamos esos tres temas antes de eso nos aparece la posibilidad de hacer un programa de televisión en Argentina en un programa en una TV que se llama Canal A bien y que es un canal cultural y ahí grabamos tres temas toma riesgos rápidos y tu alma y la mía quedó grabado ahí esos videos después cuando aparece todo el contexto de la pandemia yo hago los los tomo y los armo un canal de YouTube y los subo bien primero rápidos y después tu alma y la mía esos son los dos videos que yo subo mira vos estamos hablando de principios del 20 bien principios del 20 la banda con un solo show genial ¿cuál es el canal? ¿el canal? ¿el canal? sí ya no lo subiste para que la gente sepa bueno el canal se llama como se llama la banda sostenidos por con la X con una X el por sostenidos por bemoles canal de YouTube sostenidos por bemoles ahí pueden ver ahí hay subido ahora como están tres temas cuatro cuatro canciones y algunas cositas que venimos siendo nosotros bien genial genial buenísimo bueno como dijimos rápidos tu alma y la mía y toma riesgos la pregunta es sobre toma riesgos ¿tomaste algún riesgo al volcarte con la música? o a la música? mira está buenísima la pregunta que me haces porque nunca la pensé desde ese lugar de que tomé riesgos la música es algo que para mí en mi vida particular es esencial ahora que está tan de moda el tema de lo esencial es esencial es algo que no está por fuera de mí o sea la música está conmigo vive conmigo constantemente y entonces a partir de eso la música me acompaña desde siempre quizás tomar riesgos yo lo llamo como como algo así como si vos realmente crees en lo que estás haciendo en lo que es tu trabajo le pones todo el amor y todo eso bueno vamos por ahí vamos por ahí genial más allá que me digan no pero con eso no puede ser pero fíjate esto o sea todo eso bueno tomar riesgos y andar por ahí bien ahí genial ¿cómo fue grabar por primera vez entrar a un estudio en estos 50 años de música te digo no solo ahora con sostenidos por bemoles sino a lo largo de tu trayectoria ¿cómo es entrar a un estudio por primera vez grabar un tema y en qué lugar más loco o no sé o más raro escuchaste una canción tuya de tu banda bueno me tengo que remontar hace muchos años atrás para bueno es diferente viste cuando entré a un estudio de grabación cuando tenía 14 años por ejemplo a cuando entré ahora a grabar obviamente en todo el trayecto viste de de lo que es la vida de un artista hay hay por lo menos en mi caso particularmente hay como un aprendizaje constante de un montón de experiencias que me sirven hoy aquí ahora como para aplicar con aplicarla con sostenidos ¿no? entonces es como si tenemos un trabajo nosotros particularmente muy orden somos un equipo de trabajo realmente un equipo de trabajo donde donde somos todos distintos pensamos distinto sentimos distintos pero hay una cosa que es puntual amamos lo que hacemos y apostamos bueno apostamos en la música que estamos haciendo y cuando vamos a grabar vamos todos con una carga emocional más todo el trabajo que tiene que ver con el ensayo tan fuerte que vamos con una seguridad muy muy fuerte a grabar eso y sabiendo que vamos a hacerlo lo mejor que podemos hasta ese momento bien bien recorriste gran parte del país en todos estos 50 años y hubo una recorrida muy grande quizás un día te ofrezco hacer un encuentro donde si querés hablamos de 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 mí y te puedo contar anécdotas que van más anécdotas que son tremendas son tremendas pero digo ahora que estamos hablando de sostenidos y que es lo que es mi presente actual viste yo siento viste que hay hay una una cuestión que digo esta música que estamos haciendo que tiene un mensaje que tiene una lírica más allá de que es es una música es un rock te diría yo hoy puedo decirte una mezcla de un montón de estilos progresivos por un lado por otro lado tiene mucho ritmo por otro lado hay mucho rock and roll hay guitarras picantes que suenan y teclados batería electrónica y todo ese tipo de cuestiones pero por otro lado la letra viste es una letra que está medio por fuera de lo que se llama comúnmente rock and roll viste claro claro porque es una es una lírica que habla de de una mirada introspectiva muy fuerte viste ahí va entonces eso eso posiblemente haga que a una banda que es muy joven digamos como banda en sí que tiene un solo show estemos rozando las 10.000 visitas en youtube claro con nuestros videos viste o sea que indudablemente indudablemente algo ha pasado y está pasando con esas canciones que va constantemente creciendo los videos en cuanto a a público de diferentes lugares del mundo viste que nos que nos mandan y se conectan con nosotros viste ahí va un saludo desde Tucumán a nuestro amigo Edu y a todos sostenidos dice loco loco es poco rock loco es poco ahí va pero un beso un beso hay gente que es que bueno que son maravillosos bueno ahí está ahí tenés casualmente la semana pasada que salió hoy hicimos un reportaje para España para Toledo bien mirá que bueno viste claro y ahora ya está ya está girando por ahí por las redes el reportaje y hablábamos de lo maravilloso que tiene la posibilidad de generar puentes de comunicación viste como yo estoy diciendo con vos en este momento claro que que no importa la distancia que estemos pero estamos acá estamos re cerca hablando de cosas que nos importan yo muy agradecido por tu por la hospitalidad por tu oportunidad de estar conversando aquí contigo y para toda la gente para todos tus seguidores y la gente que sigue también a sostenidos y bueno ¿dónde están las distancias? claro sí ya no hay ¿entendés? y el afecto fíjate vos yo recién te conozco recién te conozco conocerte y estoy hablando con vos como una persona ya con un afecto in situ en la conversación viste a partir de que estamos somos los dos artistas que estamos haciendo arte desde la comunicación vos yo desde la música y encima somos comunicadores de ese arte lo que nos hace muy parecidos viste bien está buenísimo mirá Cata 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 Hermosi dice saludos para Eduardo y para la banda también bueno yo viste todos todos mis compañeros somos muy agradecidos de la calidez de la gente somos la verdad que somos somos personas muy agradecidas de todo en general viste y realmente si nos trabajamos muy muy fuerte muy duro con mucho con mucha tenacidad con nuestro material con nuestro repertorio para cuando se dé la posibilidad de hacer un show en vivo sea con todas las luces con todo con todo lo que tiene que tener y mirá y mirá lo que es esto lo maravilloso que hablamos de la comunicación yo tenía pensado dada la la comunicación que se generó inclusive con con toda la parte de Latinoamérica Colombia Perú Ecuador República Dominicana México Estados Unidos bueno toda gente que ya se está vinculando con la banda y que hemos hecho notas para ellos la posibilidad de que me decían bueno pero a nosotros nos gustaría estar en el recital de ustedes le digo hagamos 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 algo hagamos una un encuentro para exclusivamente para prensa viste con una entrevista ahí hagamos una reunión de prensa donde inclusive nosotros toquemos para ustedes ah está bueno exclusivamente exclusivamente después de eso después que venga la gente ahí en esa reunión contamos todo lo que nos quieran preguntar y tocamos por lo menos parte del disco para ustedes en forma totalmente personalizada viste claro es decir claro a mí se me ocurrió viste por qué no por qué no unirnos en ese espacio si vos tenés yo qué sé no sé cómo va a estar abierto el tema de poder comunicarnos y viajar porque a mí me encantaría de repente poder viajar un poco más viste claro pero en caso de no ser así si tenés gente que te represente en Argentina que vengan a nombre tuyo y por supuesto tendrían una acreditación en el show para entrar y después darte la data voz de lo que sea buenísimo genial con eso te estoy diciendo en forma directamente pública que estás invitado muy bien muchas gracias ahora cuando voy a una lancha igual viste que el barco no sale pero voy a una lancha pero serás serás muy bienvenido acá muy bienvenido buenísimo volviendo al tema de la banda estaban en el 2020 por terminar íntimo nuevo material pero tal llegó la pandemia claro claro en realidad lo que vos decís lo de íntimo fíjate vos qué locura que es eso bueno la locura es mía viste o sea la locura es mía porque se me había ocurrido y yo lo propuse a la banda en lugar de hacer un espectáculo grande si existía la posibilidad de que de que de repente pudiésemos reunirnos y que pudiese venir gente a escuchar la banda que le guste el material pero hacer en lugar de hacer un espectáculo para más gente hacer un espectáculo chico fíjate vos un espectáculo es 80 90 70 personas viste cosas rarísimas si vos tenés oportunidad de hacer algo más grande lo hacés más grande y yo decía me encantaría hacer un íntimo viste bien y bueno lo conversamos con los muchachos y fíjate vos después en el tiempo en el año 2020 cuando se podía hacer un espectáculo solamente la capacidad era mínima bien claro es lo que yo yo había dado antes un año atrás era hacer hacer un íntimo viste y todavía estamos un poco con esa idea ahora estamos tomándonos un poco de un respiro respecto de toda esta cuestión que estamos pasando pero no pero no estamos quietos ya lo ves ya lo ves siempre está al firma ahí si si tienen pensado luego de que pase esto o cuando se abran las restricciones bueno volver a los escenarios ahí en Buenos Aires no te quepa duda que sí viste es más mira con los chicos de de loco es poco que son todos unos hermanos nuestros de Tucumán de la provincia de Tucumán acá en Argentina había quedado la posibilidad de ir a a estar con ellos y hacer un recital directamente allá con la radio que nos sostenga y yo tengo mucha gente allá en Tucumán conocida que también me daba posibilidades para poder hacer un espectáculo ahí o sea que Perú Perú también teníamos posibilidad de ir a Perú a hacer un a hacer un espectáculo sí a diferentes teníamos diferentes digamos lugares yo iba a viajar este año a Perú pero bueno se dio que que no se puede hacer para empezar a hacer notas ya directamente en vivo yo ir en vivo en nombre de la banda hacer notas y bueno no se pudo pero seguimos comunicándonos de esta manera bien bien genial más bien estas comunicaciones están buenas también como decíamos al principio abren muchas fronteras y también estaría bueno eso no tocar en el exterior es algo de lo que tienen pensado totalmente sí sí en principio para hacer una cosa así de esa magnitud pensamos hacer una gira publicitaria primero claro ir con el disco en la mano presentar el disco hablar del disco y bueno o hacer un acústico hacer con capaz que no todos los integrantes pero ir dos o no sé todavía no lo tengo muy claro eso y hacer algo en algún lugar y después sí cuando se dieran todas las condiciones podríamos ir con toda la banda a tocar ahí por supuesto mezclan covers en los shows con los temas de ustedes o solo tocan temas propios bueno ahí hay una cuestión que es que está buena la pregunta que me haces porque generalmente para qué digo yo ¿no? me pregunto para qué claro para qué un músico hace un cover el cover viste es el tema que engancha enseguida ahí va porque la gente lo conoce claro la gente lo conoce la gente lo conoce y yo si toco un cover de alguien ya la gente empieza a cantarlo y si es un artista muy popular más todavía más todavía y si lo hago bien más todavía si lo toco bien si lo toco bien y hago una buena versión más todavía sin embargo tenemos pensado en algún momento hacer hacer algo así pero hacer versiones de temas de artistas de algunos artistas que nos gustan mucho todavía no lo trabajamos eso o sea que el show nuestro sería un show donde presentaríamos exclusivamente nuestra música claro exclusivamente nuestra música no habría covers es como viste tirarte a la pileta viste sin saber si está llena o está vacía pero nosotros creemos que la música que estamos haciendo y el mensaje que estamos teniendo digamos que le da un poco de profundidad a esa pileta que supuestamente estaría vacía donde podemos tirarnos ya nos ha pasado de cuando tocamos si bien es para los amigos pero nos dimos cuenta que hasta los amigos que te pueden aplaudir con buena onda porque te quieren y todo eso pero también si la música que vos haces es una música que los duerme y los cansa no vas a tener la digamos la recepción que tuvimos cuando de repente había gente que no nos conocía estaban parados pidiendo a nosotras y tuvimos que hacer un bis bueno toda esa historia yo creo que hace que las canciones empiezan a sonar y empiezan a tener identidad propia ahí va ahí va ¿qué canción te gusta más de las que compusiste de la banda? pará vos me estás haciendo las preguntas decime cuál es la raíz cuadrada de los ecuatorios son temas fáciles viste no 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 ¿tienes una canción una canción especial ¿no? de las que compones o no mirá pueden gustar todas pero capaz que hay una especial que te gusta cantarla capaz que te emociona no sé capaz que pueden pasar cosas o no mirá te voy a hablar en mi caso en mi caso personal y yo creo que bueno te voy a hablar por mí porque si no tenías que consultar a cada uno de los chicos viste lo que piensa cada uno de ellos y en este momento no los tengo ahora acá junto a mí pero por ejemplo el álbum arranca con el tema mundo interior que es una mirada introspectiva un tema bueno vos los escuchaste si 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 está muy bueno bueno es un tema que es una mirada introspectiva que es una mirada hacia hacia mí y es una letra que tiene algunos matices viste que son este muy fuertes en el sentido de de por ejemplo que dice abre tus alas y vuelas ya sube muy alto y sigue junto a tu corazón por ejemplo tipo de cosas así que están hablando que están hablando de un viaje interior muy fuerte es una es un tema que a mí me gusta mucho si voy y mira acá lo tengo anotado porque lo traje porque yo en una vez me imaginaba que me ibas a preguntar eso digo tengo el machete acá por ejemplo otro tema que se llama tu alma y la mía es un tema de amor que está está en youtube la gente lo puede escuchar pero es un amor un amor muy muy a mi mirada viste que tiene que ver un amor mío con respecto a mi alma con respecto a mi ser y ahí volvemos a lo mismo viste la mirada interior y después habla de que si yo de repente me puedo amar a mí mismo y puedo entender cómo es el sentirme amado por mí mismo después yo puedo abrir el juego hacia afuera y puedo amar hacia afuera ¿entendés? claro no le veo la yo decir yo te quiero y si me preguntan vos te querés yo digo ¿qué es eso? o sea no me cierra esa historia ahí va es una cosa así el primero darme a mí algo para después poder experimentarlo y vivirlo para después poder brindarlo al mundo una cosa así después viene otro tema que es bueno rápidos rápidos es el tema que estamos cerca de las 5000 visitas ahora en Youtube es el primer tema que subimos y el tema es un tema que habla sobre una metamorfosis de una persona una persona que un día determinado en su vida dice yo no quiero más esto para mí y decide hacer un cambio profundo haciendo otra vez una mirada interior bien y modificando todas aquellas cosas que no le gustan de esa persona y transmutando en otra cosa se transforma en otra cosa por eso esa canción es una canción que me gusta mucho también ahí te estoy contando un poco todo el disco claro 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 después otra canción que forma parte del disco llama sabes decir tu verdad sabes decir tu verdad está en internet también está en nuestro canal y dice mirá como empieza me preguntaron si soy feliz la respuesta nunca llegó algo tengo que revisar bueno o sea de ahí en más la canción te lleva por todas esas cuestiones que tienen que ver con dice si el pasado vuelve otra vez para qué lo traigo hasta aquí si no lo puedo cambiar claro bien ¿entendés? o sea claro es como como una como que voy tomando yo por ejemplo cuestiones mías viste que me voy preguntando y aparecen en la letra bien genial está buenísimo y ahí se arma una canción con eso y que habla nada más y nada menos que de la verdad pero de la verdad en los ojos que tiene que ver conmigo que es mi propia verdad que tiene que ver con precisamente con eso que te decía con un viaje interior con con poderme mirar y yo tengo que hacer una crítica viste y tengo que hacer una crítica en lugar de criticar hacia afuera mirá acá se ve perfectamente yo critico al que está acá pero no me di cuenta que hay tres dedos que me señalan a mí ahí va bien ¿te das cuenta? claro claro que sí claro entonces ahí lo podés ver mirá yo critico al que señalo ahí con el dedo pero hay tres dedos que pin vienen para acá o sea que el juicio que hago en realidad no lo estoy haciendo para afuera lo estoy haciendo desde mi lugar entonces este tipo de digamos de letras de trabajo tiene que ver con una mirada cuando vos decías que hay gente que se identifica con las letras exactamente claro exactamente porque porque no hay yo no sé viste pero no hay alternativas de especialmente este estilo musical donde haya letras cuando era lírica hable de estos temas precisamente claro claro viste a mí me salió así yo no es que hice una cuestión de marketing para ver que puede ir no no me salió así bueno sabes decir tu verdad es un tema que habla de eso precisamente bien gracias gracias fuego mirá que título gracias fuego bueno gracias fuego es un tema bueno a mí me encantaría que en algún momento la gente bueno el disco recién está asomándose viste va a dar la luz en cualquier momento con todo viste porque estamos en ese proceso viste bien está terminado está en final del proceso de mastering en cualquier momento sale con todo estamos viendo el arte y todo bueno estamos en eso pero el formato formato digamos en CD o formato digital viste que hoy en día no se usa que el formato físico exactamente exactamente no se usa formato físico hay un formato digital que estamos viendo la posibilidad de ponerlo en diferente hay tuvimos ofertas de algunos lugares para ponerlo bien y está bueno y está bueno eso viste está bueno porque porque tiene que ver con que si cada tema que nosotros la idea es ponerlo a a la gente y que la gente que lo pueda bajar este lo disfrute perfectamente a la canción y y y y después se genere toda esa conversación que tiene que ver con con qué me pasó con el tema ese y con otro tema viste bien este pero sí sí la verdad estamos pensando seguramente mira como lo decía anteriormente para la prensa hacer como un souvenir viste que tenga que ver con el disco en en una caja en una en una lata claro pensamos esto está bueno en una lata con toda una historia que vamos a hacer ahí pero bueno todavía estamos en eso ya hablamos pero estamos en en esa cuestión solamente como un souvenir viste pero realmente el disco se puede tener en las plataformas viste está para escuchar ¿no? que gracias a la posibilidad que me das vos que que me dan otra gente que para abrir el juego ¿no? de repente se puede hacer eso en España se puede hacer en diferentes lugares viste está buenísimo está bueno está bueno bueno gracias a fuego es un tema que habla sobre la dualidad la dualidad viste blanco negro lindo feo alto bajo habla de eso y la letra y la letra del tema es eso es una frase y lo contrario otra frase y lo contrario otra frase y lo contrario y después un remate de la letra pero dice el secreto está en tu ser la verdad en tu interior bueno otra vez volvemos a eso claro todo el interior ahí va a la mirada interior y yo creo viste como que a veces buscamos respuestas en el afuera viste y desesperadamente y buscamos respuestas en diferentes personas de cosas que necesitamos saber viste y yo me di cuenta con el paso del tiempo que hay dentro de cada uno hay un montón un montón de conocimiento y de sabiduría viste que a veces por una cuestión emocional nos confunde ¿me entendés? nos deja bollando en eso y cuando hacemos la pregunta hacia afuera encontramos diferentes mundos diferentes universos como cada persona dándonos su punto de vista desde ese lugar viste y la cabeza nuestra hacia así no, pero está buenísimo viste está buenísimo porque después capaz yo no digo no hacerlo pero digo ese juego viste en una de esas hay alguien que abre la boca y te dice una frase y vos decís eso es es eso te hace sentido y por eso yo digo el mensaje de una letra que tenga que ver con un montón de cosas que nos toca todos los días a nosotros tiene que ver con eso con que capaz que escuchás una chica está escrito en nuestro canal lo podés ver dice como una frase después me lo puso a mí en privado y se me llegó una frase que me cambió la cabeza me dice y ella me pone no estoy sola estoy conmigo ah mirá que buena buena frase está buena esa frase es del tema tu alma y la mía que dice no estoy solo estoy conmigo bueno y ella la tomó como para ella no estoy sola estoy conmigo o sea fíjate vos que la variante de las canciones toman siempre un hilo conductor que es el centro de todo que es la mirada interior más allá del rock and roll de todas las guitarras como te decía yo la batería con todo viste y vos ya escuchaste sí después después de gracia a fuego viene toma riesgos toma riesgos está ahora como el último video que está puesto en nuestro canal yo te agradezco mucho que vos te has suscrito a nuestro canal también lo digo públicamente vámonos vámonos estamos ahí te lo agradezco para mí es muy 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 interesante muy grato viste todo ese tipo de cosas viste que vos ves así como de afecto que vos sabés que siempre suma eso y la verdad que está bueno viste está muy bueno eso y yo lo agradezco constantemente toma riesgos es un tema yo te voy a compartir con vos y con tu audiencia sí, sí, sí la primera parte la primera parte de la letra dice vive como quieras si eso deseas aunque muchos ojos no miren igual viste como quieras si esa es tu elección muchos maniquíes no tienen perdón ahí va sí tira la barrera de los modelos salta edificios y rascacielos pero para hacer todo eso toma riesgos ahí va está buenísimo está mortal sí, sí, sí además la música que acompaña la letra está fenomenal sí la música está buena viste y tiene esa energía viste que la canción la pide claro sí, sí por eso te digo acompaña bien digamos claro, claro yo te agradezco también eso y al final un solito de guitarra viste sí, sí ahí va es que no no puede o sea tiene que estar no puede faltar porque es lo que pide la canción exactamente tiene que estar así como yo no sé yo te pasé mundo interior sí, te la pasé ¿no? mundo interior sí, me pasaste mundo interior me pasaste rápido y rápidos y toma riesgo ok sí, mundo interior también tiene un montón de cosas guitarrísticas y de todos los instrumentos que también hacen a la polenta de la canción después ya estamos fíjate estamos en el tema número 7 ahí va estamos haciendo una recorrida del disco así para compartirlo con vos y con la audiencia el tema el tema 7 se llama toma 2 toma 2 y tiene otra vez dos variantes toma 2 como puede ser bueno en una grabación toma 2 toma 3 o puede ser también que sea toma 2 toma 2 sí, porque está con un número claro toma 2 ahí es toma 2 pero si yo lo digo tomados la respuesta es tomados de qué claro tomados de qué viste entonces digo no, no yo no soy lo mismo si estoy tomado por la alegría ahí va viste la alegría me va inclusive me va a poner un cuerpo determinado me va a poner un rostro determinado pero es distinto si estoy tomado por el miedo bien es verdad si estoy tomado por el miedo el miedo es una emoción que tiene que ver directamente con la pérdida de algo puede ser la pérdida de algo económico o la pérdida de mi vida propiamente dicha claro y estamos viviendo tiempos estamos viviendo tiempos donde hay miedo sí hay miedo sí, sí, sí hay miedo y yo permitime permitime hay gente que me dice que yo soy muy positivo en muchas cosas pero permitime ser positivo en un programa está bien está bien cómo no vamos arriba hay que ser positivo claro claro y digo si yo solamente tengo esa mirada viste si yo tengo acá la mirada que puedo tener miedo por algo porque la verdad quizás miedo a algo desconocido claro viste claro miedo a meterme en un lugar que yo veo oscuro y digo uy no sé qué puede haber ahí adentro capaz que no hay nada pero ¿sabés lo que hace que yo genere miedo? lo que yo tengo en la cabeza que creo que hay claro ahí va entonces digo si yo puedo entender que este tiempo puede ser un tiempo temeroso por un montón de cuestiones quizás si yo me di cuenta que puedo entrar a un callejón tomando los recaudos necesarios pero entrando despacio mirando para todos lados posiblemente el miedo sea en lugar de ser algo que me frene y me genere un dolor en todo el cuerpo y me genere una parálisis sea una posibilidad como un semáforo o un amarillo claro entonces digo bueno claro exactamente entonces digo no es lo mismo que algo me paralice a que algo me marque una luz amarilla como si fuese ojo acá ahí vas ¿entendés? claro caminá caminá lento pero caminá con cuidado que es otra palabra de este tiempo con cuidado es decir si yo entro a ese callejón pero confiando en mí ahí vuelvo otra vez a la mirada interior confiando en mí es muy posible que no me pase nada porque yo tomé todos los recaudos para que no me pase nada me he cuidado en este tiempo digo yo quizás el mensaje que yo podría mandar es está bien está cuidarse pero está bárbaro pero si yo confío en mí y confío en mis cuidados es muy posible que el miedo tampoco me frene y pueda seguir adelante ahí va claro y tengo mi semáforo en amarillo si si siempre claro siempre pero si mi trayecto por el mundo va a tener otro paso al estar paralizado o estar quieto escondido abajo de una cama va a ser muy distinto ahí va bien claro bien de bien bueno decime no eso cuántas cuántas canciones tienen pensado poner en el primer disco cuántas ya están bueno en el disco hay ocho canciones bien ocho canciones son ocho canciones la última canción del disco se llama Chao Yo Chao Yo bueno todo tiene que ver con eso ¿no? ahí va todo tiene que ver con eso simplemente quizás la segunda producción tenga que ver con otra cosa pero todo tiene que ver con eso es increíble todo tiene que ver con eso y las canciones fueron escritas en diferentes tiempos ¿viste? sin embargo todo tiene que ver con eso claro vos decís Chao Yo ¿qué es Chao Yo? Chao Yo es como decir bueno ¿qué no quiero más dentro mío? ¿viste? es como ¿qué no quiero más dentro mío? ¿qué está? o sea ¿a qué quiero soltar? ¿qué quiero soltar de mí? ¿viste? yo qué sé me miro en el espejo me miro en el espejo ¿viste? y tengo un pelo que lo tengo así ¿viste? lo tengo así bueno esto no lo quiero más me lo corto bueno eso lo quiero decir Chao ¿viste? bueno la otra cuestión sería ¿a qué le quiero decir Chao cuando me miro al espejo y me doy cuenta y digo siempre me pasa lo mismo siempre estoy llevando la misma piedra por delante ¿viste? ¿cuál es la causa mía? acordate de este la causa mía claro por la cual yo me llevo siempre la piedra por delante ¿qué tengo que ver yo en eso? ¿estoy distraído? ¿estoy pensando en otra cosa? bueno cuando yo descubro cuál es la cuestión eso no lo quiero más le quiero decir Chao entonces lo saco de mí yo a veces jorobo con la gente y le digo ¿sacan la basura todos los días? y vos decís sí sí y si no la sacas ¿qué pasa? y ¿qué puede pasar si no sacas la basura? te pregunto a vos ¿qué puede pasar? ¿a mí? sí y si no saco la basura ¿se contamina más? listo ok se junta dolor claro en una de esas pueden aparecer unos bichos también ¿sí? sí sí bien pero la gente yo la pregunta que después hago a la gente ¿pero sacan la basura de la cabeza todos los días ustedes? ah bueno esa es otra cosa vean las cejas claro ¿por qué? porque hace da olor junta al bicho y es insoportable ¿viste? bueno ok eso mismo es lo que se refiere cuando hablamos de esta letra de chau ¿viste? que tiene que ver con bueno saco la basura saco lo que yo no quiero que en mí no quiero eso en mí ¿viste? o sea saco eso ¿viste? y si saco eso es porque yo elijo sacarlo no lo tóxico y y porque quiero quiero ser una mejor persona conmigo mismo y después para brindar lo mejor de mí a toda la gente no solamente que está al lado sino a toda la gente que yo puedo cruzar en mi vida dar es lo mejor de mí vale tirame un poquito la letra ¿de chau? sí para que acá ¿cuánto vale lo que siento hoy por mí? ¿cuánto vale lo que sientes hoy por ti? sentimos que pronto algo va a suceder ¿cuáles son las sombras que viven en ti? bien solo solo debes saber lo que ocurre en tu ser y decirle chau a lo que no quieres en ti es cuestión de saber lo que quieres hacer y si dices chau suelta y échate a volar bien bien muy buena muy buena ahí va está buena ya 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 en realidad en realidad en realidad vos sabés que el aspecto del íntimo tenía que ver un poco con lo que estamos haciendo ahora claro si de repente en alguna parte del espectáculo hacer un uno a uno con la gente y jugar un poco a eso viste a las letras de las canciones viste es toda una historia que armamos que yo que sé quizás en algún momento de la luz eso o quizás aparezca otra cosa una idea mejor viste pero yo creo que la cuando vos tenés de boca del autor viste la exactamente lo que pensó viste y decir mirá vos viste mirá vos este tipo que locura que tiene o sea ahí va y después escuchá la letra vos y se te va para otro lado la cabeza y decís guau viste viste mirá vos o sea yo sé la versión del tipo que la hizo pero para mí tiene este sentido bueno y de eso se trata viste las letras una vez que como te dije en otro momento cuando salen por acá por la puerta ya no ya ya no son más mías viste son y son de toda la gente que las quiera compartir y está bueno exacto sí está bueno contame cómo fue ese debut cómo fue el primer show este muchos nervios ya estabas más canchero mirá en realidad yo cuando vos me decís así lo primero que me viene me viene a la una imagen me viene que son la imagen de mis compañeros viste de mis de mis amigos de mis de los músicos que tocan conmigo este y si hablara uno de ellos acá con vos te diría lo mismo la imagen de mis amigos mis compañeros los que tocan conmigo porque yo no digamos no soy el más importante ni nada por el estilo soy uno más soy uno más de ellos cualquiera que se ponga acá adelante a hablar con vos o con quien sea te va a hablar más o menos dentro de su propia idiosincrasia pero va a hablar así viste como que somos un equipo de trabajo y trabajamos muy fuerte con mucha pasión como yo te dije anteriormente para que eso para que para que ir con a tocar con para disfrutar ese momento para disfrutarlo y dar lo mejor que podemos dar en ese momento para toda la gente y realmente con una seguridad que te la da el trabajo el ensayo los el haber estudiado cada canción desmenuzarla en un principio armarla sacarla algún pedazo otro pedazo sentarnos juntos en una mesa hablar y que te parece esto y bueno la banda es una banda que ha tomado una perspectiva de trabajo bastante interesante porque nos consultamos constantemente todo mira casualmente te voy a contar algo que dije en una entrevista ayer que era si si no fuese por mis compañeros viste por Jorge Altamirano por por Alberto Coco y por Ariel Cohen yo estaría tocando los temas con una guitarrita viste que no estaría mal claro pero ellos ellos con su musicalidad con su creatividad porque a ver ellos aportaron muchísimo en las canciones ellos le pusieron todo el maquillaje que puede tener una cara lavada como lo presenté yo en las canciones ellos le dieron el maquillaje peinaron la canción le pusieron un montón de cosas en el pelo viste así el gel viste que dispara los pelos pues los tengo yo viste pusieron perfume le pusieron todo lo que tiene que tener una canción para que después sea lo que son las canciones hoy o sea que es un trabajo que yo no lo considero absolutamente mío y lo considero de cuatro y por eso te digo cuando fuimos a tocar siempre hay una expectativa viste de de dar lo mejor viste de de fundamentalmente quizás una de las cosas que yo le doy importancia y todos le damos importancia es la cuestión técnica viste que el sonido esté bien que los instrumentos estén bien eso te iba a decir son muy perfeccionistas son muy perfeccionistas a la hora de un show o delegan cosas tareas mirá yo soy no sé si perfeccionista viste pero soy muy hincha viste está bien está bien porque al público hay que darle lo mejor ¿no? ah no 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 soy muy hincha viste y y me gusta realmente que después de un trabajo tan intenso como te decía tener todo lo necesario bueno en el caso de por eso te decía de si hacemos un espectáculo en vivo el sonido que vamos a llevar a un espectáculo en vivo es el mismo sonido que puede llevar a un artista a primera categoría claro porque viste que a veces viste que a veces por ejemplo vos compras un disco y decís pa está hermoso pero cuando lo escuchás en vivo decís pa una desilusión bárbaro no bien claro ¿por qué? porque de repente la banda la banda toca un volumen terrible el cantante no se escucha lo que canta la guitarra no 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 eso no lo queremos para nosotros no queremos eso bien si es que hay que hacer una inversión en lo que es la puesta en escena bueno si lo vamos a hacer ya está todo hablado eso viste inclusive está todo el personal que nos va a acompañar que sea un espectáculo de verdad viste claro claro un espectáculo de verdad que si la gente de repente pone un pone un peso para ver pero más allá de eso pone su tiempo viste para ver un espectáculo la gente tiene que por lo menos encontrarse con un espectáculo de un nivel profesional exacto viste después ojalá ojalá le guste viste pero que la música esté nivelada que de repente los sonidos estén nivelados que la iluminación sea una iluminación que corresponde a este tiempo que la sonoridad sea una sonoridad de este tiempo o sea tiene que haber un equilibrio en todo siempre está la ley de Murphy uno nunca sabe lo que puede pasar pero en tanto esa es la verdad pero en lo que es todo el armado y todo eso nosotros estamos somos muy puntillosos pero muy puntillosos bien te leo unos mensajitos Cata Hermosi excelente muy buena cada palabra un genio y te aplaude y después Mónica Patricia genios cada uno con sus instrumentos bueno es gente que nos quiere mucho indudablemente porque la palabra genio a mí a mí me queda grande a mí en una vez le preguntamos a mis compañeros y compran todo lo de genio yo sé yo sé que hay atrás de cada palabra hay afecto y yo la verdad que soy muy agradecido con respecto a esto pero sí somos la verdad somos cuatro laburantes de la música que nos tomamos esto nos divierte nos apasiona la pasamos muy bien tocando trabajando en esto pero pero somos muy serios en cuanto a a lo que a lo que hacemos con la música la tomamos muy seriamente este el trabajo que estamos haciendo musicalmente bien y eso eso sin lugar a dudas está dando resultados viste claro ya sea desde la grabación desde como estamos moviendo un poco las redes y todo eso está dando algún resultado y eso está bueno está bueno porque la gente toma el mensaje lo entiende lo hace suyo y bueno y de eso se trata no de otra cosa ahí va la última la última ya estamos llegando a una hora se nos fue la hora volando viste se nos fue volando wow que bueno tiene alguna cabala o no sé algún ritual algo antes de subir al escenario se juntan hacen algo viste que a veces las bandas viste que los jugadores de fútbol cada vez que entran a la cancha hacen algo ustedes mirá tenemos un solo show bueno pero viste que siempre hay algo hay alguien que da las palabras viste que que el capitán cuando junta todo da unas palabras un mensaje no sé mirá ellos a mí me permiten de alguna manera ser este liderar la banda que no quiere decir mandar la banda es como que me dicen a mí bueno vos que vos que te gusta hablar con la gente bueno sos vos el portavoz este y en los ensayos me permiten podemos tener una comunicación más efectiva a partir de abrir un poco el juego viste yo recuerdo que la vez que tocamos este lo que hicimos fue mirarnos creo que nos decíamos suerte o sea lo mejor viste y salimos a tocar nos sentimos viste que somos cuatro pero somos uno viste porque cada uno cada uno sabe lo que tiene que hacer cada uno toca para la canción no para uno mismo o sea yo no toco para para hacerme lucir como guitarrista y nada por el estilo toco para la canción y cuando vos tocas para la canción cambia completamente el juego somos cuatro que tocamos para las canciones y somos eso somos eso un equipo de trabajo que estamos haciendo cosas juntos está bueno bien bueno querido muchísimas gracias por el contacto por tus palabras por todo esto pero antes de despedirnos decime bien para que la gente sepa porque esto después queda grabado donde escuchan a Sostenidos por Bemoles donde están las canciones más o menos algunas para para poder escuchar bueno antes que nada quiero darte las gracias en forma pública vamos arriba vamos arriba gracias a vos también de parte mía y de parte de mis compañeros Jorge Altamirano en el bajo Alberto Coco en la batería y Ariel Cohen en los teclados y yo Eduardo Cineri en la guitarra y en la voz sostenido por bemoles nos pueden encontrar en YouTube sostenidos por como los X-Men viste la X los X-Men por los X-Men por bemoles por bemoles y una vez que entran a YouTube ahí están todas nuestras redes bien está el Instagram ahí ahí ya pueden se van para para donde quieran irse genial y los que quieren comunicarse conmigo directamente pueden ingresar a mi Facebook que es Achinelli Eduardo Achinelli con doble C y doble L ahí está la invitación hecha para quien quiera tener una comunicación conmigo y contarme lo que quieran está todo bien buenísimo y bueno cuando ya estés listo pronto me avisás y salimos de vuelta y vamos pasando de a poquito los temas para que la gente vaya conociendo dalo por hecho nuevamente hermano querido un abrazo muy grande acá mirá un abrazo muy grande un abrazo muy grande agradeciéndote desde todo corazón muchas gracias vamos a las órdenes cuidate saludos a los muchachos y bueno vamos arriba con lo que se viene entonces arriba con lo que se viene dale con todo esperemos que puedan que pase toda esta porquería así pueden venir acá a Uruguay y los vemos en vivo por supuesto y va a ser un gusto estrecharte un fuerte abrazo muy bien cuidate chau 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 igual chau chau